Los Reyes de España arroparon y dieron ánimos a López Madrid tras su imputación en el caso de las tarjetas Black. Pedro Aguera, periodista del diario Punta Vez y autor de esta exclusiva. ¿Cómo llega esta exclusiva al diario? Esta información es una información de tribunales. Hay un sumario abierto. En realidad hay dos causas abiertas. Por un caso presunto acoso de acoso sexual de López Madrid a una médico madrileña. Después de que él sea incutado por ese acoso sexual, él pone otra denuncia y es incutada la doctora en otro juzgado. Y ese juzgado requiere en un momento dado el teléfono de López Madrid para conocer cómo se ha desarrollado, qué pruebas hay de ese presunto acoso, de ese cruce de acusaciones. López Madrid entregó un teléfono al que una empresa le ha hecho un borrado, donde desaparecen centenares de contactos y muchos mensajes. Pero la jueza se lo entrega a la Guardia Civil y la Unidad de Delitos Telemáticos recupera una parte de esos mensajes. Esos mensajes no tienen en su mayoría una relevancia para la causa que está investigando la jueza. Pero como es preceptivo, aparte del informe que hace la Guardia Civil sobre los mensajes que sí tienen interés para ese presunto caso de acoso sexual, pues entrega el bruto de todo lo que han recuperado. Y ahí, en esa parte del sumario, que ya no está bajo secreto judicial, hemos encontrado los mensajes que publicamos hoy. La relación entonces, cuando ellos eran príncipes, creo que eran poco después de la coronación, o sea, ya eran reyes, dice la Casa Real que se ha acabado. La respuesta de la Casa Real es sorprendente porque dicen, ni lo desmiento ni lo confirmo en los mensajes, pero ya no son amigos, que es una manera implícita de reconocer que antes sí lo eran. Es notorio que Javier López Madrid, que es un empresario casado con Silvia Villarmir, hija de uno de los hombres más poderosos del país, y que además López Madrid viene de una familia también de acaudalados empresarios, es amigo del rey Felipe VI desde hace muchísimos años. Una amistad que se trasladó a la reina, a la hoy reina de España, cuando comenzó su relación sentimental con Felipe VI. Una amistad que ponen de manifiesto los mensajes que hoy publicamos. Pero más allá de eso, es cierto que nosotros sabíamos que esa amistad se había congelado, al menos públicamente, por indicación de personas que rodeaban al rey y que le habían trasladado, que era necesario que se apartara. ¿Por qué? Porque López Madrid aparece primero en las tarjetas Black, luego en el sumario del presunto acoso sexual a la doctora que hemos mencionado antes, y últimamente, y un caso que acaba de empezar y que va a dar mucho que hablar, la presunta financiación irregular del PP madrileño, casi dos millones de euros en dinero negro, investigación que está dentro del caso de la operación púnica, y que todavía está bajo secreto y del que vamos a saber en los próximos meses muchas cosas. Para acabar ya, Pedro, en el caso de las tarjetas Black, que es en el entorno en el que se suceden estos mensajes de apoyo, en el que la reina muestra su total confianza en él y su respeto, etc. ¿Por qué está imputado López Madrid en el caso de las tarjetas Black? ¿Qué hizo supuestamente que la reina y el rey apoyan sin fisuras? López Madrid, en el momento en el que se producen los mensajes, no está todavía imputado, porque en ese momento el juez Andreu se dirigía principalmente contra Miguel Blesa, Rodrigo Rato y Sánchez Barco, las personas más destacadas de la dirección de Caja Madrid y Bankia, durante los años de los gastos con las tarjetas opacas al fisco. Pero meses después, imputó a todos los usuarios de esas tarjetas. Esa imputación se ha trasladado en el tiempo hasta la apertura de juicio oral que ha pasado recientemente, en la que ya sabemos que López Madrid, con el resto de los usuarios de las tarjetas Black, se va a sentar en el banquillo. Y no se va a sentar en el banquillo por cualquier cosa. La Fiscalía Anticorrupción le solicita un año y medio de prisión por un delito de apropiación indebida, como a todos aquellos que sin decidir sobre cómo se utilizaban las tarjetas, hicieron uso de ella. López Madrid, recordemos que era representante de la patronal madrileña en el Consejo de Administración de Caja Madrid y que por eso tenía ese plástico paco. Hay otras acusaciones que van más allá de anticorrupción y que piden más penas de prisión para los acusados. Pues muchísimas gracias, Pedro Águeda, por este análisis de esta exclusiva del diario.es. La puedes seguir, esta información, la información política, la información social, en el diario.es.